Si eres fanático de la franquicia o si solo viste la primera temporada, quizás conozcas una de las cartas más populares y con una de las win conditions más fuertes de todo Yu-Gi-Oh, el mítico Exodia, el prohibido, teniendo una de las mejores presentaciones en el duelo de Yu-Gi contra Kaiba, episodio el cual nos explicaba cómo funcionaba el efecto de Exodia. Si juntas las 5 partes de Exodia en tu mano, ganabas el duelo automáticamente. Esto hizo que sea una de las cartas más icónicas y fuertes dentro del juego. Entonces, si tiene uno de los efectos más rotos del juego, ¿por qué Exodia no es un death competitivo? Para entender bien este tema, es necesario ver qué tanto ha cambiado Yu-Gi. No entraré en muchos detalles porque existen varios videos que explican este punto. Pero si eres de los que solo se vio la primera serie, es necesario saber que el juego de cartas ha pasado por muchos cambios. Si crees que una jugada común de Yu-Gi actualmente es, invoco un monstruo, coloco una carta y acabo mi turno, déjame decirte que no solo estás equivocado, sino desactualizado. Gracias a la existencia de los nuevos tipos de cartas, ya sean Synchro, XYZ, Péndulo o los Lynx, invocar monstruos de un alto ataque es más sencillo que antes. Y si a eso le sumamos que algunas cartas ayudan a ciertos decks a invocar monstruos, alargaríamos más el tema. El punto aquí es que el competitivo actual de Yu-Gi ha cambiado. Si bien es cierto, antes era muy difícil colocar un monstruo con un ataque elevado. Ahora no lo es tanto. Un ejemplo para este caso sería el mago oscuro. En la serie siempre se sacrificaban a dos monstruos para invocar este mago. Pero actualmente, con la carta navegación del mago, es posible colocar un mago oscuro desde tu mano sin la necesidad de sacrificar monstruos, ahorrando muchos recursos en el camino. Gracias a esta facilidad de invocar monstruos con ataques y efectos fuertes, hace que una partida pueda acabar en pocos turnos. Aunque esto último depende mucho del deck rival, ya que incluso hay decks que te pueden ganar en el primer turno, obviamente si es que le sale una buena mano. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con la pregunta del video? Muy simple, Exodia es un deck lento, ya que requiere buscar las 5 partes de este último. A esto súmale que solo puedes llevar una copia de cada parte de Exodia, debido a que esta carta está limitada. La cual hace que por reglas no puedas llevar más partes de Exodia en el deck, haciendo que te puedas demorar toda una vida en juntar las partes de Exodia en tu mano. Aunque antes de que logres eso, tu oponente ya te habrá ganado en el turno 2. Lamentablemente, Exodia al ser una carta antigua funcionaba bien para ese formato, donde los juegos duraban muchos turnos e invocar monstruos no era tan sencillo como el día de hoy. En otras palabras, Exodia se quedó atrapada en un metagame antiguo, ya que no existe el soporte específico de Exodia que te permita robar las partes de este último. Si revisamos actualmente los decks de Exodia, la mayoría se basa en el robo de cartas haciendo determinados combos, o por el factor suerte, ya que dependerás de que tan buena mano te salga para hacer dichos combos. Otros decks se basan en aguantar y anular el daño del oponente, aunque este ya no es viable desde el año pasado, por el baneo de la carta Mystic Mine, carta que no permitía atacar ni activar los efectos de los monstruos de tu oponente, si es que este controlaba más monstruos que tú. Volviendo al primer deck, debido a la poca cantidad de cartas que te permiten robar, hace que el tema de poder comer con esta sea muy limitado. Recordemos que la mayoría de cartas que te permiten robar están baneadas o tienen combos muy específicos. En conclusión, Exodia al tener uno de los efectos más fuertes dentro de todo el juego, depende mucho del pasar de los turnos y el factor suerte. Debido a lo fácil que es invocar monstruos a día de hoy y lo rápido que pueden acabar las partidas, hace que Yugi se haya vuelto un juego más dinámico, y Exodia al ser un deck lento simplemente no puede brillar en estos tiempos. Se puede decir que el metagame evolucionó tanto que Exodia dejó de ser útil, ya que llevar las piezas de Exodia en tu deck puede terminar arreinando tus combos. Y si a esto le sumamos que Exodia no recibe soporte por parte de Konami, hace que este último termine quedando en el olvido del metagame, pero presente en el corazón de los duelistas. Con todo esto, no digo que sea imposible ganar con un deck de Exodia, pero si hablamos de manera competitiva, este está muy lejos de ser eso. Como dato curioso, por el lejano 2012, el jugador Jarel Wixon logró quedar en el top 8 a nivel mundial usando un deck enfocado en Exodia y en el robo de cartas. Y por todo lo anteriormente mencionado, es que Exodia no puede ser un deck competitivo. Espero que este video te haya gustado, recuerda que tengo otras redes que las estaré dejando en la descripción. Y sin nada más que decir, espero que este video haya sido de tu agrado y no te olvides de dejarme un like y suscribirte para más contenido. Y dime, ¿crees que algún día Exodia sea un deck competitivo? No te olvides de dejarme tu opinión que las estaré leyendo en la caja de comentarios. Sin nada más que decir, te ha saludado Misho, bye bye.